Cuando recibimos la provincia, producimos sólo el 2,5% de huevos consumidos. Esto es alrededor de 100 millones de huevos anuales que se consume en Catamarca, entre información que está la vida, huevo frito, huevo duro, pero también incluye todo lo que hay en otros alimentos, como por ejemplo, fideos. Los Catamarca ellos consumen 100 millones de huevos anuales. Con el polo agrícola de Caño, que hoy está produciendo 11 millones de huevos anuales, que es un 30 millones de huevos anuales, subimos del 2,5% al 12,5%. Y hoy la buena noticia es que el polo agrícola de Lomarena va a producir alrededor de 1.300 huevos diarios, lo cual va a llegar a 5 millones de huevos anuales, lo cual significa que vamos a subir 5 puntos más en la producción de los huevos consumidos. Y habremos ido de 2 millones y medio de huevos a 17 millones y medio de huevos, por lo cual hemos ido del 2,5% de producción de lo que nos unimos, lo cual es casi 5 meses. Haber multiplicado por 5 la producción. Eso habla muy bien de una gestión de un intendente como Marcelo Saavedra y habla de esta decisión política clara, de la gobernadora, de que debemos acompañar todos esos socios, todos esos servicios. Y por eso es que vamos a poner con la variedad, porque hay también preso y un aporte que hace el gobierno de la provincia para el intendente de producción, para que ese polo pueda completarse sin la calidad de 5 millones de huevos. En el tema del polo agrícola, las situaciones son muy parecidas. Ustedes lo saben, estamos tan acostumbrados a los tabaquinos, a ver llegar los camiones con polos congelados, porque pensamos que eso es lo normal. Pensamos que así es la vida y que a los tabaquinos nos pongo a ser proyectos por otras provincias, por otros productores, que los que tienen derecho a tener trabajos son de otras provincias, que los que tienen derecho a ganar dinero, irse de vacaciones, cambiar el auto, deben ser de otras provincias. Y los otros tabaquinos están obligados a comprar la plata y matársela a aquellos que no tienen nosotros en cuanto a la necesidad de los trabajos. Pues nosotros estamos convencidos de lo opuesto, nosotros estamos convencidos de que debemos producir todo en el tabaco, y que la plata debe quedar en los productores en el tabaco, y que esa plata debe divertirse en el tabaco. Es decir, tiene que ir bien en el productor de tabacoquino, tiene que cambiar el auto en el productor de tabacoquino, es decir, tiene que ir de vacaciones, porque le fue bien en ese año que el productor de tabacoquino. Y para eso también estamos trabajando en desarrollar y en aumentar la producción de polio de tabacoquino. Tenemos desarrollado en Capayá, un polo que hoy está produciendo, ¿cuál quiero decir? 5.000 kilos. 5.000 kilos mensuales, en la primera etapa en la que vamos, nos falta tabinada, nos faltan más galpones, pero también nos falta que cada uno de esos galpones produzca más, porque no están al máximo de esa producción. Esos 5.000 kilos mensuales se van a sumar, a esos 5.000 kilos mensuales se les va a sumar el polo abrícola que está armando el intendente Francisco Gordillo. Con este mismo criterio, que debe ser, se debe trabajar en la búsqueda del autoabastecimiento. El intendente Gordillo está buscando el que sube más malento con su apoyo, el concilio que sube más malento, y luego, en la medida de lo posible, salir a tener zonas y relaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!